Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Musicalmente Criando es un centro de acompañamiento musical para primera infancia de 0 a 3 años. A través de la música, del juego y del movimiento, acompañamos el desarrollo cognitivo, social, emocional de la infancia. Somos un espacio lleno de amor, lleno de respeto hacia la infancia. Cada encuentro está lleno de experiencias significativas que tienen como propósito sembrar el amor y sembrar el interés por la música desde los primeros años. La música es un pilar importante en la construcción del ser de la infancia. Es el arte más cercano a nuestras emociones y a nuestros sentimientos y le permite a cada niña y niño expresarse con libertad, conocerse a sí mismo. Les da la oportunidad de soñar, de crear y de imaginar.